Para nadie es un secreto que la llamada hora cero está cada vez más cerca. El momento en el que ya no podremos sacar más agua del subsuelo y comencemos a tener que racionarla e incluso carecer por completo del vital líquido. En el estado de Guanajuato, cada año se genera un mayor estrés hídrico y se incrementa el déficit del agua potable de que disponemos. Los mantos acuíferos subterráneos, así como las presas y lagos, se recargan más lento de lo que los consumimos. Y cada vez somos más. Sin duda alguna, la ciudad de la entidad que enfrenta algunos de los mayores retos en esta materia es la ciudad de León. La urbe más grande del estado de Guanajuato y donde según el último censo del Inegi, viven más de 1.720.000 personas. Algo más del 17% de toda la población del estado de Guanajuato se concentra únicamente en esta gran urbe. Esto produce muchos problemas en torno al agua. Según un informe de julio del 2021 del ZAPAL, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, al día la ciudad del Cuero y el Calzado devora poco más de 152 millones de litros de agua. Y en temporadas de calor, el consumo aumenta hasta en un 20%. Actualmente, la ciudad de León tiene un déficit de 310 litros de agua por segundo, lo que se traduce en la enorme cantidad de 9.778.683 metros cúbicos de agua al año. Esto quiere decir que entre presas, lagos y mantos acuíferos subterráneos, la ciudad puede almacenar 143 millones de esos 150 millones que consume de agua. El resto se tiene que sacar del subsuelo, de los pozos. Según datos de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Guanajuato, el 98.7% de las fuentes de abastecimiento de agua para León son subterráneas. La ciudad cuenta con una infraestructura conformada por 159 pozos en 9 baterías distribuidas por el municipio, que son la Batería Poniente 1, la Poniente 2, Oriente, Ciudad, Saucillo, Sur, Turbio, Muralla 1 y Muralla 2, además del agua que provee la presa del Palote y su planta potabilizadora, la cual no cubre ni el 5% de las necesidades anuales de la ciudad. Sin embargo, además de estos pozos de uso exclusivamente público, hay muchos más privados, y muchos de ellos clandestinos. Se estima que en todo el municipio de León hay más de 1.200 pozos activos. El abatimiento de los mantos acuíferos subterráneos del municipio de León ha llegado a niveles preocupantes. En algunas partes de la ciudad, el agua ya se extrae a más de 250 metros de profundidad, y ya se empiezan a explorar pozos a 350 metros de profundidad. A la par de esto, la ciudad crece, se instalan más fábricas y se construyen nuevos fraccionamientos para los miles y miles que se agregan a la suma poblacional cada año. Según datos del Inegi, del 2010 al 2020, en promedio, la población del municipio de León se incrementó en 28.473 personas cada año, una tasa de crecimiento poblacional anual del 2.1%. Y toda esa gente requiere agua. En León, cada persona utiliza en promedio 150 litros de agua al día, cuando la media nacional es de 250 litros por persona. Sin embargo, el mayor problema con el agua en León, al igual que en otras tantas ciudades de México, es el desperdicio. Del total del agua que se consume en León, el 59% es para el sector agrícola, donde, por la falta de tecnificación en los sistemas de riego, se desperdicia hasta el 90% del vital líquido. El sector público urbano, es decir, la población, consume el 35%. De este porcentaje, aquí hay que tomar en cuenta que, debido a la falta de mantenimiento en las redes de distribución y fugas en las propiedades privadas, el 30% de esa agua también se pierde. Tan solo el 6% del agua que se consume en León es utilizada por las industrias. Todo esto, aunado a la falta de proyectos de ingeniería magnos que pudieran garantizar el futuro del agua para la ciudad de León, tienen en la incertidumbre el futuro de la gran urbe guanajuatense, pues de todos es bien sabido que sin agua, en primera instancia, no hay vida, pero tampoco desarrollo social ni económico. El Zapotillo, un megaproyecto hidráulico que llevaba décadas planeándose, y que habría de garantizar el agua para León al menos hasta el 2030, fue suspendido hace unos meses por el presidente de la república sin dar una solución a cambio, a lo que el gobierno del estado respondió asegurando que la alternativa será evitar el desperdicio del agua en el campo. Un sueño que todavía se ve muy lejos de lograr, cuando ni siquiera el 10% del campo guanajuatense tiene sistemas de riego tecnificados y la corrupción impera en los programas de gobierno. El futuro nos está alcanzando, pero ¿qué vamos a hacer? Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer. ¡Gracias!